¿Qué pasa con esto? ¡Ojo! ¡Háganme ahí! ¡Háganme ahí! ¡Háganme ahí! ¡Háganme! ¡Háganme! Ay, tú no ves que lo que me pasa a mí O es que tú no ves como es que estoy yo Tú no ves que yo me muero por ti Y tú ni siquiera me das valor Ay, pero cuando ya yo te deja de mirar Entonces cuando tú te vas a repetir Pero cuando ya yo te deja de buscar Y cuando tú te acuerdas más de mí Ven, dame corazón Que yo ya sé cansoso De volarte cariño Y yo pienso que es mejor Dejarte porque yo Tu cariño, tu cariño Ay, como ven que la quiere tan alta Las mujeres porque serán así Cuando ven que un hombre la quiere amar Entonces tratan de hacerlo sufrir Ay, cuando ven que un hombre la quiere amar Entonces tratan de hacerlo sufrir Tú no ves que lo que me pasa a mí Fue que todo no me come que estoy yo Ay, tú no ves que yo me muero por ti Y tú ni siquiera me das valor Sí Valor 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 ¡Papá Virgen! 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 En la casa estudio, en su casa estudio, en su casa estudio.